¿Cuáles son los que tienen el volante al revés? ¡Ah! Sí, es cierto, princesita. El otro día estaba viendo una película y algunos carros tienen el volante del otro lado. ¿Del otro lado? ¿Del lado izquierdo, verdad? ¿Del lado izquierdo? ¿Pero ustedes saben por qué algunos carros tienen el volante del lado izquierdo? ¡No! Pues entonces, juntamos nuestros brazaletes. ¡Eh! ¡Sí! Y vamos a contar. A ver, júntenlos, júntenlos todos. ¡Júntenlos! ¡Vamos a contar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¿Quién es él? ¿Qué pasó, preciso? ¡Un colado, un colado al castillo! ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Es un baile a verme los padres! Es un colado que no sale de los bailes Pero bueno, nosotros en lo que... En caso que el viajero que venía hacia él quisiera atacarlo de pronto O incluso quisieran ofrecerle su amistad dándoles la mano De esta manera se heredó esta tradición Y hasta la fecha algunos países de Europa todavía la conservan Bueno juguetes, pues ya sabemos que algunos carros tienen el volante del lado derecho y otro del lado izquierdo ¿Y qué les parece si en nuestros carritos nos dirigimos por un Petit Sur? ¡Lala! ¡Órale! ¡Ya quiero uno de Pingu! ¡Párate! ¡Qué rico! A mí me encanta este de fresa Y de champú, a mí es de manzana pera ¿Y a ti? ¿Y a ti, Nina? ¿Cuál te gusta, Nina? A mí me gusta también el de fresa de champú A mí los de todos los de Pingu ¿Cuál están? Los de plátano Pero también saben, ricos los de sabores extremos ¡De champú! ¡De champú! ¡Qué rico! Recuerden, amiguitos Para ganar la carrera de la vida Hay que comer nutritivamente Y siempre un Petit Sur Lala Que nos da las vitaminas Y los minerales que el cuerpo necesita para estar sanos y fuertes Petit Sur Lala Nutrición para todos los días ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!